Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá seguimos en Altagracia. Podemos observar este pequeño arroyo que recorre toda la ciudad. Podemos observar los caballitos también. Y ahí hay un pequeño acueducto, un puente, a ver, de este lado, por acá. Así que un paisaje hermoso, natural, nos tocó un clima estupendo. Y bueno, de este lado, también podemos observar que sigue todo el arroyo para allá. Así que bueno, este era un breve panorama sobre el arroyo que cruza Altagracia y para que puedan observar este fondo que es espectacular. Así que les mando un saludo grande y hasta luego.